Hola, soy Martín Torres, soy editor de Editorial Superflua y somos una editorial especializada en narrativas sobre la moda, le llamamos. Soy la mitad de Superflua, la otra mitad es Pau Masaló, que se dedica a la parte de arte y gráfica. Bueno, siempre pienso que si algo te interesa debes profundizar el conocimiento. Al fin y al cabo lo que te permite es disfrutar mucho más de las cosas, de todo. Si te gusta la moda, si sabes sobre moda, la vas a disfrutar mucho más, porque vas a saber codificar los diferentes signos, las referencias cruzadas, por ejemplo, etc. Pero la moda es una industria además muy importante, todos nos besimos cada día. España es un país, es una potencia en moda. Parece que sea algo frívolo, pero no lo es. Entonces hay que estar un poco informado sobre la moda. Y la moda además forma parte del ámbito cultural, entonces es algo importante. Los másters están muy centrados, muy localizados en los temas de los que tratan. Y esto es importante, porque ser especialista está muy bien, es lo que necesita la industria. Hola, me llamo Dalfabrés. Soy graduado en publicidad de opciones públicas y me dedico actualmente al product management de perfumes. También al desarrollo de estos. El principal reto del sector sería como el resto de la competencia de marcas. Cada vez vivimos en una sociedad que hay más marcas, más competitividad, más medios, TikTok, redes sociales, televisión, prensa. Y cada vez cuesta más abrirse un hueco de mercado y posicionarse como marca, y que sea una marca apetecible y que la gente te quiera consumir. La clave. Yo siempre digo que la clave es ser una persona curiosa y muy adaptable. Y ser una esponja. Estar todo el rato absorbiendo todo lo que hace el resto de marcas, lo que hace la competencia, lo que hace marcas pequeñas, marcas más grandes. Y ser curioso e intentar evolucionar y adaptar eso, hacer lo tuyo y adaptarlo a tu marca y luego sacarlo al mercado. Muy importante formarse en lo que sea. Y actualmente si te quieres dedicar al marketing, sobre todo al marketing de moda, creo que es esencial tener una formación de calidad que te aporte el conocimiento, las referencias focalizadas en este sector. Porque aunque marketing sea algo muy global, realmente el marketing de moda, el marketing de belleza, es algo muy específico que se tiene que estar hecho para esto y te tienes que formar para esto, para tener tus referentes y para tener realmente un largo camino.